¡Suscríbete al canal! ¡Puedo sentir un poder maligno! ¡A pesar de los años, aún sigue presente! ¿Pero qué dices? Es increíble que un humano haya dejado esa energía maligna y por eso ya no crecen plantas aquí. Esta energía maligna no es de un humano. Estoy seguro que es de un monstruo. ¿Cómo es posible que el bandido Onigumo poseía tanta energía negativa? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! ¡Qué chico! ¡Garras de acero! ¡Imu Yasha! ¡Están sangrando! ¡Maldición! ¡Mi herida se abrió! ¡Tú eres Inu Yasha! ¿Y quién eres tú? ¡Soy el lobo del infierno! ¡Me llamo Royo Khan! ¿Royo Khan? ¿Tú eres el lobo guardián que existe en ese bosque? ¿Qué te sucedió? ¡He evolucionado! ¡Imu Yasha, he venido a exterminarte! ¿Vienes a matarme? ¿Sabe que Inu Yasha está muy lastimado? ¡No tiene caso que intenten derrotarlos! ¡No tengo otra opción! ¡Inu Yasha, ven, rápido! ¡No! ¡No! Fue una buena idea el haber incrustado un fragmento de la perla en el cuerpo del guardián Royo Khan, quien es capaz de escupir lobos ¡Garras de acero! ¡Inu Yasha! Estoy comenzando a ver borroso ¡Inu Yasha está empeorando! Solo tengo una mano ¡Necesito! ¡Absorber a Royo Khan! ¡No! Se escapó ¡Qué torpe fue Royo Khan! Hubiera incrementado un poco más sus poderes ¿Te encuentras bien, Inu Yasha? ¿Y Royo Khan? Se ha escapado Inu Yasha, Naraku está cerca ¿Qué? Creo que Royo Khan fue manipulado por Naraku, incrustándole uno de los fragmentos Por lo regular suele ser tranquilo y con el fragmento lo transformo ¡Oye! ¡Ah, Naraku! ¿En dónde estás? ¿Qué esperas para salir? ¡Hazlo ahora o te voy a... ¡Inu Yasha! Excelencia, es probable que Royo Khan regrese a atacarnos Lo mejor será marcharnos a la aldea cuanto antes ¡Despierta! Estaba buscándote, Royo Khan ¡Naraku! ¡No te acerques! ¡No quiero volver a atacar a Inu Yasha! ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? No quiero ser absorbido por ese agujero ¡No me molestes más! No debes temerle a algo tan insignificante He venido a quitarte ese miedo ¡No te atrevas! ¡No! ¡No! Puedo sentir la presencia del fragmento de la perla No puedo verlo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ay no! ¡Me han descubierto! Quiero regresar Quiero saber si Inu Yasha se encuentra bien Pero si es El fragmento de la perla ¿Eres tú, Shippo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Chico! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué gusto! Pude regresar con ustedes Es el aroma de Ahome ¿Qué? ¡Estoy seguro! ¡Ahome está aquí! ¡No ha escapado! ¡Silencio! ¡Ya me cansaste! Inu Yasha ha recuperado su poder Antes de que te marches ¡Acaba con este monstruo! Chico, ¿qué está sucediendo? Las heridas de Inu Yasha no se han curado del todo Y el enemigo aprovechó eso para atacarlo Lo sabía Está en grave peligro ¡Ahí viene! ¡Fuera de aquí! ¡Bestia! ¡A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A! ¡Ay! La señorita Ome ha regresado Anciana Kaede es la señorita Ome ¿Anciana Kaede? Excelencia, ¿acaso no le parece extraño? ¿Extraño? El ejército de insectos desapareció misteriosamente Es verdad Esa mujer ¿Kikyo? No, no es ella Esa mujer murió hace 50 años Siento una presencia Alguien está aquí Y tiene fragmentos de la perla Son demasiados Sabíamos que andabas cerca de aquí Eres un canalla Debes ser Narako Por fin te acorralamos Él es Narako ¡ Three energy! ¡Va! 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 1 ¡Va! Gracias.